La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en tus manos encomienda mi espíritu un saludo un saludo la expresión de nueva misericordia en sus muertos el autor de David el luceo de Belén el hijo amadísimo del padre y de su madre María ha dado su vida por nuestra salvación y en la vida con la luz de la luz de la luz del cielo y en la luz del cielo y en la luz de la luz